Quiero cantar la misma herida al mar, la que más quiero La que me quita el sentido, me ha robado los sueños Me viento lo que ha sufrido, que malo recuerdo Porque a mi venita, a mi pared y mi arma no lo tenemos Y han pasado mucha fatiga Y para sacarlo de adelante siempre buscando la vida Qué buena es yo, me veí toda buena Y por ella me muero, nadie como ella Cuántas veces ha llorado por todo lo que ha sufrido Luchando por su vida, para estar con sus hijos La vida le ha regalado, el sentido imponido Para estar junto a ello, escrito estaba en el destino Todo la queremos, que es nuestro amor primero Daríamos lo que tenemos por tenerla mucho tiempo A la mamá y saber que por ella no pasa el tiempo Es nuestra fuerza, nuestra alegría y es lo único que tenemos Por su bien niño y sus nietos Por ello da la vida, porque ellos son los primeros Y también se queda desde el cielo Nos cuida y el papá viejo Siempre presente no lo olvidaremos Ay, ay, porque es eterno Cuántas veces ha llorado por todo lo que ha sufrido Luchando por su vida, para estar con sus hijos La vida le ha regalado, el sentido imponido Para estar junto a ello, escrito estaba en el destino Cuántas veces ha llorado por todo lo que ha sufrido Luchando por su vida, para estar con sus hijos La vida le ha regalado, el sentido imponido Para estar junto a ello, escrito estaba en el destino Cuántas veces ha llorado por todo lo que ha sufrido Luchando por su vida, para estar con sus hijos La vida le ha regalado, el sentido imponido Para estar junto a ello, escrito estaba en el destino